¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a estar preparando una rica receta, pero tengo una invitada muy especial, mi sobrina Dani. Hola, sobrino prima. Mi prima. Mi prima Dani. Estaremos preparando una receta por el día de... Pero que es un poco difícil. Por la cuarentena lleva muchos ingredientes, lleva un montón de cosas, pero por eso que traigo la chef. Aparte de que hace tortillas, prepara buenas recetas. Así que, si no has que decir, vamos a hablar. Comencemos. Tres. Pues bueno, ya tenemos aquí los ingredientes. Dani, ¿qué ingredientes tenemos? Uvas, arroz, aceite, melón, sandía, fresa, plátano. Y zanahoria. Un cancho de... Dona. De dona. Que le mordió. Un bolillo para el susto por si tiembla. Capulines. Y pan. Y tres chescos. Uno para el ayudante, para el chef y otro para la camarógrafa. Ok, y ahora, manos a la obra. Tenga mucho cuidado porque este cuchillo es demasiado filoso, así que, por favor, niño, no lo utilicen. Date porque ya es profesional, así que voy a cortar. Ya corto la zanahoria. Voy a cortar el plátano. ¿Y tú qué haces? Yo voy a estar viendo cómo lo haces. Tenemos igual una cacerola. Una vez completado todo, vamos a echar todo en la cacerola y a freírlo a 385 grados. ¿Bajo cero? Bajo cero. Ya haces. No te preocupes, por así. Échame esto. Ya que te damos todo esto, lo echamos en la cacerola. Así. Todo, todo. Vamos a echar todo. Todo lo que tengamos lo vamos a echar. Ésta, ésta. Hago el cuchillo para que le den mejor sabor. Bolillo para que agarre consistencia. El arroz sí se fría, ¿verdad? Sí. Capulines. Capulines. Exacto. Ok. Y la dama. Ok, esto lo vamos a llevar al horno. Lo vamos a dejar por 45 minutos, ¿también? 45 minutos. Ok. Y pues bueno, una vez terminada toda la receta, vamos a agarrar nuestra tortilla. Por favor, acompáñenme. Ajá. Y él también. Y lo único fácil y sencillo que vamos a hacer después de toda esa receta, agarramos un poquito de sal. Echamos el sal. Y la probamos. Mmm. ¿Qué le parece? Mmm. Delicioso. Hasta aquí nuestra receta de cuarentena. Esa es la receta de cuarentena, porque estamos pobres y no tenemos dinero. Así que, espero les haya gustado. Cuídense. Ya saben, ¿quieres mandar saludos, Dani? A Dasha. A Dasha y a Isaac. Y a todos, ya saben, si les gustó, suscríbanse, denle like, compartan. Hagan lo que quieran, pero compartan. Cuídense bien. Mmm. Adiós. Música.